sino por quien debe de jugar, quien debe de estar ahí apresurando, coordinando, eligiendo que es la misma sociedad organizada, a medida que la gente se sienta que manda esa medida es como la que se salva en el gobierno de esas decisiones Ha habido ese acercamiento al gobernador con la ciudadanía, porque hay muchos temas para que haya prevención, delitos de prevención de adicción Hoy tengo la reunión con el secretario de gobierno municipal, con Bernardo Padilla ya hoy hacemos las acciones de protocolo entre protecciones civiles, tanto estatal municipal para efectos de llevar a cabo ahorita el poder que los vecinos puedan sacar ahorita sus pertenencias con todo un protocolo de seguridad, precisamente donde participan los mismos cuerpos de seguridad para que ellos empiecen a hacer esa labor, obviamente todo bajo esa supervisión de los expertos de protección civil, y de ellos se desprende ya la mesa donde estamos planteando asuntos o temas de reubicación y el tema de la adopción de algunos servicios que los vecinos ya se han estado atendiendo pero que habrá autos que se irán acercando y las puertas de gobierno están abiertas para atender eso y por la instrucción que hay Es un asunto que es el que precisamente vamos a tratar ahorita que estamos ya coordinando una reunión con el presidente municipal con el propio secretario Rueda para efectos de poner en antecedentes ese estudio que lo conozcan, de hecho ya lo conocen, pero bueno, ya detallado con toda la situación o los anexos que pudiera traer por el mismo personal de CISESE y bueno, ya se tomarán algunas acciones en ese tema Lo importante es ya reiterar que efectivamente el estudio arrojó otra serie de situaciones que se tienen que empezar a atender ya porque no va a haber forma de parar una situación como la que sucedió por el mismo suelo que ahí priva y que bueno, es una cuestión de tipo natural como está demostrado en el estudio de CISESE Entonces aquí podríamos decir, los ciudadanos de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia regresan a esa misma zona Definitivamente, esa zona ahorita es trabajar la declaratoria que es precisamente ya inhabitable y bueno, tenemos que hacer valer también o preservar ahí que ahí había predios, que es gente que tiene su predio, que tiene su título y bueno, con esa gente es con la que estamos empezando ya a tener pláticas para darles alternativas de solución ¿Cuáles serían esas alternativas? Bueno, dentro de una reubicación es prioritaria y el tema, bueno, de que sea lo menos lacerable la cuestión de haber perdido su patrimonio pero sí dejar muy claro que no lo hacemos bajo una situación de si no hay o no responsabilidad, como lo arrojó el estudio sino de una acción del gobierno que por excepciones del gobernador tenemos que atender y esas son las acciones en las que vamos a llevar a cabo